Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Lo que nos implica en primer término un freno, desconfiar de todo lo que dice el aparatito anónimo, colocarlo en un cuartito y no creer, porque en primer término hay que informarse, y viene todo entreverado, la gloria, la verdad, con la mentira y con los recursos negativos. Por eso, prudencia y desconfianza. En este momento tan importante donde la gente toma una decisión de carácter colectivo, como una expresión la más importante de la democracia representativa, que mañana va a tomar el pueblo una decisión. Podrá estar acertada o no, y unos la verán de una forma y otros de otro. Pero el otro día la vida continúa, y es el mismo pueblo, y ese mismo pueblo va a tener que andar por las calles, va a estar en el trabajo, y ese pueblo, a pesar de sus puntos de vista que pueden ser diferentes, componen unos otros colectivos que es la nación. Esto no es una guerra, es una decisión que tienen que tomar. Y como tal, hay que cuidarla. La forma y el procedimiento importan, y hay una garantía. La garantía es lo que vivieron hace pocos meses, hace poco tiempo. Había mucha tensión, y el resultado fue épico, muy ajustado, ¿verdad? Y sin embargo fue cristalino, fue puro. Por lo tanto, eso da enorme confianza de que el pueblo ecuatoriano tiene una herramienta, y esa herramienta le da garantía que los procedimientos, por encima de la nerviosidad, siempre hay nerviosidad en un proceso electoral, siempre tendemos a exagerar, siempre hay un club, hay que descontar el IVA de la inflación emocional que tienen las cosas. Y como eso, tranquilidad y alegría. Y se va a cumplir lo que la gente decida. Pero el que gane, no es Dios. El que gane tiene que gobernar para los que no lo votaron también, y tendrá que tenerlos en cuenta, y es parte del mismo pueblo. Y tener diferencias, ojo, no se dirime con una guerra. Se dirime con una decisión mayoritaria y la vida continúa. Consejo Nacional Electoral Ecuador Elige con transparencia Elecciones 2017 Garantizamos tu decisión.